Bueno, estamos con Francisco Herbaz, técnico de la Selección Peruana. Profe, ya para debutar en este Sudamericano de Mayores, primero, ¿cuáles son las expectativas para este primer partido? Bueno, nosotros ya sabes que un poco la idea que tenemos es trabajar siempre partido a partido. Indudablemente todos conocemos los favoritos o los equipos que a priori son más fuertes. Pero respetamos a todos los rivales y nosotros vamos a intentar plantear el partido más serio posible hoy y confiar en que poquito a poco vayamos encontrando el estado de forma que vamos a necesitar para jugar contra los equipos de arriba. Primero, bueno, en la previa justamente al Sudamericano hubo lesiones, ¿no es cierto? Bueno, Ángela Leiva, viene Angélica Quino, luego Zoyla La Rosa e ingresa a llamar a Almeida. ¿Cómo están estas incorporaciones? Sé que igual han estado trabajando con el equipo, pero ¿cómo están? Claro, la ventaja de trabajar con grupos amplios de jugadoras, que es lo que nosotros hemos venido haciendo desde que comenzamos en el mes de mayo, pues te da esa facilidad, ¿no? Que al final cuando tienes la poca fortuna de tener que cambiar a una jugadora, tienes a otra que ha estado trabajando con el equipo y la inclusión no es tan complicada. Es mucho más difícil cuando tienes que integrar jugadoras que no han estado trabajando con nosotros. Por lo tanto, las chicas se han incorporado, pues sabiendo lo que hacemos, sabiendo cómo trabajamos y eso no hay mayor dificultad. Siempre es una pena perder una jugadora por lesión. Pero es algo que es habitual dentro del mundo del deporte y sobre todo cuando estás llegando a la parte final de un ciclo. ¿A veces cuando falta, de repente, una jugadora tan determinante como Ángela, sale a relucir el colectivo también? Tú ya me conoces, yo creo mucho en el colectivo. Creo que cada jugador aporta y le da personalidad al equipo y depende de las jugadoras que estén dentro del campo, el equipo va a tener una personalidad u otra. Nunca se sabe, pero tampoco puede uno decir que no echen falta las jugadoras que han sido importantes para nosotros. Claro que sí, pero estoy seguro que las que van a estar en su lugar lo van a hacer bien y van a competir de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando como el equipo de Perú. Hay dos nombres nuevos en esta selección absoluta, esta selección de mayor, que es Flavia Montes y Kiara Montes. ¿Cómo están ellas? ¿Cuánto tiempo trabajando con el equipo? Muy poquito. Bueno, Kiara estuvo en el inicio de nuestro periodo trabajando con nosotros un par de meses y Flavia es la primera oportunidad que tiene. Pero bien, porque yo creo que eso es de lo que se trata, de poco a poco ir incorporando a jugadoras que van a tener más perspectiva futura por la edad que tienen. Ahora mismo, ten en cuenta que tenemos, me parece que recordar, siete jugadoras de las 14 que están por debajo de 21 años. Por lo tanto, es un equipo en esa parte joven, pero necesitan también de la aportación de las mayores para ir creciendo y eso es lo que hacemos en estos campeonatos. Ellas vienen a ayudar, vienen a seguir aprendiendo y poquito a poco se tienen que convertir en jugadoras importantes para el equipo de mayores. Y en el caso de Esmeralda también, que bueno, ella no pudo estar en Lima 2019 por lo que pedía justamente la reglamentación, pero ahora sí está. O sea que tenemos dos líberos. Tenemos dos líberos, lo cual es una ventaja. Esmeralda para mí es una chica que está progresando muchísimo, tiene muchísimo talento para jugar y que tiene simplemente la falta de experiencia habitual en estas jugadoras. Pero estamos muy contentas con ella, en este campeonato ella va a tener también su oportunidad y se tiene que también convertir en una jugadora importante para nosotros. Obviamente los procesos generacionales se dan en todas partes y ella es el futuro por el cual nosotros también estamos trabajando. Eso es importante, ¿no? Mirar siempre es el futuro también. Es que creo que no se puede hacer de otra forma, es decir, cada competición tiene su personalidad, cada competición necesita un tipo de jugadora, pero el trabajo global debe enfocarse siempre hacia el futuro, que es hacia donde todos nos dirigimos, no podemos plantear que algo acabe aquí. Esa es la filosofía que tenemos desde el principio y esa es la que continuaremos haciendo. Pero ahora enfocándonos en el fixture que le toca a Perú, es un fixture que le beneficia, si queremos decirlo de alguna manera, porque le toca a rivales para ir de menos a más, ¿no? Colombia, Uruguay y cerramos la fase de grupo contra Colombia. Sí, pero es el mismo camino que tiene Colombia para enfrentarse con nosotros, es decir, ahora mismo yo creo que para todos es evidente que hay una pequeña diferencia de nivel entre dos partes del grupo, lo cual no quiere decir que los partidos no sean importantes, pero la progresión es igual para Colombia que para nosotros, es decir, sabemos que en ese partido nos jugamos un puesto importante si conseguimos alcanzar las seis finales y con esa idea vamos a trabajar, pero al final se trata de jugarlo, los dos vamos a llegar en igualdad de condiciones y vamos a ver qué pasa. Profe, para ir terminando, el grupo, ¿cómo ha tomado las ausencias tanto de Ángela, el caso de Soila, no es cierto, que eran titulares habituales y las nuevas incorporaciones, ¿cómo lo ha tomado el grupo también? Las ha tomado, bueno, pues cuando un equipo pierde una jugadora por lesión siempre sale dolido, porque uno se acostumbra o trabaja con unas jugadoras que te dan cierto nivel y el equipo se hace a ello, pero yo creo que lo han afrontado con interés y también con confianza, es decir, porque también creen en las jugadoras que se han incorporado para sustituir a estas chicas que se han lesionado. El equipo tiene buen carácter, el equipo trabaja duro, el equipo quiere hacer cosas, hay veces que no nos salen bien, no nos salen como nosotros quisiéramos, pero también hay ciertas cosas que vamos viendo que se va mejorando, nosotros hemos comentado con ellas para animarles que en nuestra recepción, que tenía muchos problemas, pues ha salido tercera de los Panamericanos, nuestro saque, que ha tenido muchos problemas siempre, ahora se ha convertido también en un saque pesado en los Panamericanos, y que eso nos tiene que reconfortar, pero necesitamos hacer eso durante más tiempo, creo que es el objetivo que nos hemos marcado para cada partido y la oportunidad de hacerlo ahora es lo que buscamos, así que estamos tranquilos y vamos a ver qué es lo que sucede. Las dos últimas preguntas, la primera, acá sí, con todas las facilidades para poder entrenar, los horarios de entrenamiento, las canchas, el agua, todo está dentro de... No, está todo perfecto, la organización en Cajamarca está extraordinaria, desde que llegamos, ya te digo, no tenemos ninguna observación que hacer. ¿Y cómo va con la altura? Regular, porque también nos afecta a los entrenadores, hay veces que quieres moverte un poquito más rápido en el entrenamiento, trabajar un poquito con las chicas y cuando quieres decir una instrucción te notas que te falta el oxígeno, pero es un proceso, no hay nada que puedas hacer para acelerarlo, es simplemente vivirlo y esperar que vaya mejorando día a día. Para terminar, mirando la cámara, Movistar Deportes va a transmitir en vivo este sudamericano, mensaje para los voley lovers. Bueno, yo creo que repetir la idea, las chicas trabajan muy duro para representar a Perú, ellos dejan todo lo que tienen y confiamos en que Perú siga apoyándonos como lo ha hecho siempre. Por lo tanto, vamos a por ello, vamos a disfrutar de este sudamericano y vamos a ver qué pasa. ¿Arriba Perú? Arriba Perú. El próximo.